¿Quién es ese michi que me mira y me maulla? Una fiera inquieta que se da mil vueltas y me hace enfadar pero me hace sentir feliz ¿Quién es ese michi que me mira y me maulla? Una fiera inquieta que se da mil vueltas y me hace enfadar pero me hace sentir feliz ¿Quién es ese michi que me mira y me maulla? Una fiera inquieta que se da mil vueltas y me hace enfadar pero me hace sentir feliz ¿Quién es ese michi que me mira y me maulla? Una fiera inquieta que se da mil vueltas y me hace enfadar pero me hace sentir feliz